La Suprema Corte de Justicia 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 Les regalo un poco de lana, si quieren, y a... traemos dinero para ellos también. ¿Qué está tomando? El chayote, el chayote. Está el chayote. Ese chayote es para los magistrados, lo traje yo especial para ellos. Porque si no pasa la reforma, los tenemos que levantar todos, los mexicanos, ¿vale? Y debemos estar unidos. Ahorita, mira cuántos somos, somos pocos. Aquí debíamos de haber estado todos los colectivos. Pero aquí no hay unidad, ni colectivos, ni youtubers, ni nada. Nada más hay billetes y más. Yo lo estoy diciendo, son mis palabras. Porque aquí debería haber los yokuberos, están informando según los programas, no están. ¿Y sabe por qué ya no vienen, compañero? Porque van a otros lugares a tapar, a grabar a otros lados. Como ellos monetizan. Y aquí no salen. Y aquí no salen. Muy bien. Ya no salen ni a la calle, creo. ¿Ya no? Muchos estaban antes aquí, ni a los palos, ya no salen a la calle. ¿Qué tal vez otro mensaje, mi queridísimo Tigre? ¿A quién? A la ciberaudiencia en YouTube. Ah, que se suscriban a mi canal. El Tigre en 4T informa. Anteriormente tenía el Tigre en 4T pro AMLO, pero lo perdí por un error que tuve. Por bater mi teléfono y perdí todos mis datos. Entonces, ahorita el nuevo canal, el Tigre en 4T informa. ¿Vale? Que se suscriban. Echenme la mano. Vamos a seguir peleando contra la corrupción. Ya sea aquí, ya sea en Ecapulco, ya sea donde sea. Tenemos que ir a echarle la mano a nuestro presidente. Él no está solo. ¿Vale? No está solo. No está solo. No está solo. No está solo. Claro que no. Aquí estamos. Todo el pueblo. Bueno, no todo el pueblo, pero el Pueblo Unido jamás será vencido. Así es que ya saben, si quieren suscribirse, suscríbanse. ¿En dónde se suscriban? ¿A dónde se van a suscribir? A mi canal, el Y4T informa. Eso. ¿Ya escucharon, compañeros? Antes era Y4T Pro Amlo. Ya tenía casi 250 videos. Ya transmitíamos en vivo. Y ahorita no puedo porque apenas voy comenzando otra vez con este canal. Perfecto. Bueno, ya saben, ya saben a dónde suscribirse para que se lo quieren seguir. Aquí con el Tigre de Guerrero. 4T informa. ¿No el Tigre de Santa Julia? No el Tigre de Santa Julia. El Tigre T de transformación. El Tigre de Guerrero. O el Tigre informa. Ya saben, compañeros, gracias. Así es que luego hacemos otro video pequeño. Y ya me voy porque no quiero hacer videos tan grandes porque luego la gente no quiere escucharlos ni quiere verlos pequeños para que muchos lo vean. Así es que mi nombre es Miguel Domínguez. Y me gustaría que se escribieran en YouTube como Miguel Domínguez Morena Placito Alvera de Los Ángeles, California. Ahí nos encontramos. Y también en Facebook como Morena Placito Alvera de Los Ángeles, California. Ahí también me pueden encontrar. Gracias por suscribirse. Y ya saben, si les gusta, un like y se pueden suscribir. Hasta pronto y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.